Hola Petits, mi nombre es Giselle. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con Natura, el ciclo 15. Vamos a empezar con un producto que había pedido yo para mi hijita. Había pedido lo que es un perfume para niñas. Es este perfume, es un perfume pequeñito. Es Fru... dice Fru-Fru. Este es el perfume. Creo que por la compra de este perfume llegó esto de aquí. Lo que más quería era la lonchera. La verdad me ha gustado bastante. Yo no veo unisex, no veo solamente que sea para niños. Es de material charol. Vamos a ver. No es muy grande, es mediana, pequeña. Es como un gatito, un tigrecito. Aquí tiene las orejitas. Este de aquí es como pega-pega. Y este tiene aquí su lazo. Creo que es para regular. Tiene aquí para hacer más tamaño. Y adentro tiene... a ver. Ah, solamente es acá, espacioso nada más. Y este sí. Está muy bonito. La verdad es que está muy bonito. Vamos a abrir este perfume. Lo que habían comentado en algunos comentarios de estos videos de Natura. Aparte de las cosas como vienen en Natura, también viene este tipo de aquí, que es Braille. Las personas invidentes. Aquí tienen Braille. Y la verdad es que es creo que la única empresa de las que yo conozco, muy aparte del Verkort y Avon, que tiene ese tipo. Y es muy bueno. Es como que para todos. Vamos a intentar abrir. En la noche llegó mi caja. Este, como siempre, bien forrada. Eso es lo bueno de Natura. Aquí está. Está muy linda la caja. Yo si no voy a... casi nunca le voy a sacar las pelotas de la caja. Es esta de aquí. Miren, es de plástico. No es tan grueso. Y tiene esto de aquí. Este es su adorno. Vamos a ver. Es en spray. A ver. Tiene como líquido blanco. Es espumoso. Es como... Mmm, huele riquísimo. Mmm, huele muy rico, muy rico. Como les había comentado, este es Fru Fru. Natura Fru Fruis. Colonia para niña. Huele bastante rico. Dice acá, mochicas. No, moch... Colonia muchachitas, dice, de 100 mililitros. Está muy rico. Y también trae stickers. Creo que es para que lo coloque en esto, ya que es sin nada de adorno. Entonces, estos stickers lo va a colocar ella. Aparte... Coloca, coloca. Aparte, llegó esto de aquí, mi amiga Wendy. Wendy, un saludo para ti, Wendy. También me pidió lo que es, si no me equivoco, un pack Krishka, algo así. También viene aquí Braille. Y aquí... Ah, las cajas son lindas, de verdad. No la siento una caja tosca fea. Es esta. Mi hermana también se pidió, así que vamos a utilizar. Este viene a ser la crema corporal. Desodorante, dice hidratante corporal. Este es grandote. Tiene de 200 mililitros. Vamos a probar. Este es suavecito. Me lo rico. Y su perfume, si no me equivoco, que es este. Este es el perfume de Krishka. Krishka es, ¿no? A ver. Sí. Krishka. Este de aquí. Vamos a verlo. A ver, a ver. A ver. A ver. Con un solo spray salió bastante, bastante. Mmm. Esperen. Mmm. No sé, tiene un sabor suavecito. Como de flores. Mmm. Dele riquísimo. Está muy rico, muy rico. Aparte... Como me pedí dos de estos, dos packs. Como les mencioné, es una de mi hermana y el otro es de mi amiga Wendy. Vamos a ver otro producto. Son estos dos. Estos de aquí, dos más. Aparte también, mi amiga... ¿Dónde está? Mi amiga Sandra Copia también me pidió este de aquí. Es una colonia todo día. Es algodón, si no me equivoco. O sea, algodón spray corporal perfume. Vamos a ver. Es este. Es también de plástico. Dice que aquí hay algodón. A ver, vamos a... Un poquito nada más. Ya se puso su mochila. Mmm. Huele suavecito. Ya lo oleré a ella porque estoy con el crija encima y ya no... No quiere echarme otro para mi mujer. Este. Aparte... Yo en sí quería pasar lo que eran los 80 puntos de Natura. Pero al parecer creo que no llegué a pasar los puntos. Se olvidaron de pasar algunos códigos. Yo tuve problemas con eso. Y yo quería porque había de regalo, creo que unos shampoos. Pero me llegó este de aquí que es un repuesto. Cromos. Cronos. Espuma de limpieza refrescante. Dice aquí. Me supongo que debe ser para el cabello. La verdad es que no sé. Si alguien lo sabe, me dice. No sé para qué es eso. Me pedí muchas, pero muchas bolsas. Aparte... ¿Qué más? Llegó los globitos. También... Ah, mi amiga Wendy también se pidió estas toallitas. Estas toallitas son... Dice toallitas de limpieza. Vienen 15 unidades. No sé ni qué tal son. Tiene aquí solamente para abrir. Y creo que son úmeras. Aparte... Me llegó esto de aquí de muestras. Esto es esencial, dice. Femenino. Ah, creo que aquí llega el nombre, ¿no? Femenino. Ah, también... Aparte... Eso de aquí es... Es una máscara. Creo que este vino por pasar la tercera campaña. Vamos a ver. Es una mascarota. Es muy ancha. Bastante ancha, dice Acuare. Vamos a ver. Y este viene como jaspeado. Es un cepillo bastante ancho. Bastante ancho. Muy ancho. Bueno, no creo que lo utilice. No sé todavía. Tengo bastantes máscaras, así que no. No creo necesitarlo utilizar ahora. Aparte también me llegó... Creo que también vino eso en... Lo que no veo es... Creo que llegaba como un tipo catálogo de perfume. No me acuerdo bien. Bueno. Esto también llegó. Este es un lápiz negro, Acuare. Es este. Vamos a ver qué tal pigmenta. Este pigmenta negro. Vamos a compararlo. Con el de... Level. ¿Es este el de Level? No, de Level no lo comparan. Mire. El de Level es el de arriba. Es como que tú tocas y uno desliza negro. Pero mire el de... También llegó este de aquí. Acuarell Boton Hidratante. Viene ese... Un labial. Es un labial que se pidió mi amiga. Mi amiga era Selly Romero. Está. Vamos a probarlo aquí. Es suavecito, pero es como que... Es como que hidratante. No es mate, es hidratante. Es un color muy bonito. Ella que es bastante blanca, le queda lindísimo. Aparte... Aparte... Creo que... Este de aquí también es Natura Acuarela. Ah, este yo me pedí. Es un labial. Es un labial líquido. Ah, no. Ah, no. Esto se lo pidió su suegra de mi hermana. Es un crayón. Este es Boton Blanc también. Acuarela. Este es casi nude. Vamos a probarlo aquí. Qué lindo, de verdad. Y se desliza súper fácil. Está muy lindo, muy lindo. Está muy bonito. Está carito también esto. Ahora, este es el que yo pedí, creo. Este es Face, Boton Líquido. Labial líquido. Este sí yo lo pedí. Es pequeñito. Es este. Está hermoso. Es súper, como les digo, es cremoso. Bastante cremoso y pigmento en una. La verdad. Huele riquísimo. Bueno, no sé si estoy oliendo el cristo o el huesco. No. Este huele como a toffee. Pero huele. Está lindo, lindo. Ya lo utilizaré en otro video que tenga. Está muy lindo. Y ya por último llegó este de aquí. Slash, creo. O slash, no. Numeral. Numeral dice urbano. Me supongo que será para varones. No sé. Esto es todo. Bueno, Petits. Esto ha sido todo por el video de hoy. Del ciclo...